Tan grande como el más grande, tan bueno como el más bueno, más grande, amor estereo, tan grande como el más grande, tan bueno como el más bueno, mejor dicho, no le envidia nada a nadie, porque estamos respaldados con lo mejor, el mejor técnico, el mejor corresponsal, los mejores pichokis, y un propietario, que como su pichok lo dice, va para la que sea, y con el que sea. Y con el que sea, y con el que sea. Música Cuando el sabor llega a Marino, no quedan afuera ni los niños, y los pasteteros gozan con el sabor, saben que es el mejor, vamos mi gente, fuera ni los niños, y los palencheros gozan con el sabor, porque saben que es el mejor, vamos mi gente, Música 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 Música